SmySecret es la respuesta a un nuevo concepto de ortodoncia digital que parte de la fuerza emocional de la sonrisa para motivar a los pacientes hacia un planteamiento integral e integrador centrado en la tecnología de vanguardia. SmySecret es una nueva idea de ortodoncia digital basada en el diagnóstico 3D, la realidad virtual y el diseño por ordenador. SmySecret va más allá de los alineadores al ofrecer un plan de tratamiento integral y un amplio abanico de opciones terapéuticas que desde los registros 3D guía al profesional hacia diferentes soluciones terapéuticas como los Aligner, el sistema de alineadores transparentes secuenciados, fabricados por procedimientos informáticos CAD-CAM los Fast Aligner, alineadores invisibles biomecánicamente activos con microtornillos, resortes y aleaciones de última generación y el indirect bonding, método de posicionamiento de braques, aditamentos de ortodoncia y diseño de arcos de acuerdo a la maloclusión y las malposiciones dentarias individuales. La ortodoncia digital proporciona la mejor secuencia de planificación del tratamiento para tratar cada caso, ofreciendo los resultados más eficaces ya que optimiza los tiempos gracias a la planificación computarizada y la combinación de técnicas, esto es a lo que llamamos ortodoncia multitécnica. Alineadores transparentes, una serie de alineadores plásticos prácticamente invisibles hechos a medida para cada paciente, se pueden quitar para las comidas o higiene bucal. Se cambian cada 15 días para conseguir paso a paso la posición deseada. Bracket estético digital, brackets planificados digitalmente por ordenador y elaborados a partir de materiales que se confunden con los dientes, preservando la estética del paciente. Bracket metálico de baja fricción, brackets tradicionales confiables y resistentes, a la hora de realizar tratamientos complejos, tienen una gran versatilidad, ayudando a la resolución del caso en menor tiempo.